Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy vamos a jugar la final del grupo A de la copa de Aruramaya. Ya tengo Aruramaya asegurada, así que ahora lo único que puede ser es que toquen cosas mejores. Espero no caer en la primera ronda, que esta es la última copa en la cual, perdiendo una sola vez, te caes directamente. No seamos gafes, Nipper, vamos allá. Voy a jugar con el mazo que he estado jugando hasta ahora, que ya lo conoceréis y si no, os lo pongo aquí. Vista previa. Tengo, es un mazo de Tenko, en el cual tengo un pequeño splash de Bahamut, para hacer limpiezas de oleadas en turno 7, y en turno 8 tengo una purga de Tenis. No quería llenar demasiado esto, porque si no se puede acumular en la mano, y teniendo en cuenta que hay tanto agro, tanto coste bajo, pues tener demasiadas cosas de coste alto en la mano es problemático. Y como podéis ver aquí en la curva de mana, hay muchas cosas que tienen coste alto. Tengo tres cosas de coste 6, tres de coste 7 y dos de coste 8. Eso hace muchísimas probabilidades de que las robe en turnos iniciales, y me ralentizaría bastante. Aparte, jugar en el arco, es mejor tenerla para turno 7, por el tema de la curación y la limpieza. Pero tenemos muchos recursos. Tenemos en turno 2 el sacerdote, que nos sirve tanto para hacer limpiezas de los enemigos, matando a los amuletos del rival, o matando al bicho tocho que tenga ahí molestándonos, como también tenemos a Lorena. Lorena, recordemos que con el puño de Lorena, hace muchísimo daño, ya que solo por haberla devolucionado a ella, ella tiene 4 de ataque, así que mínimo pegado 4 de ataque. Y si tienes a los dragones en juego, pues puedes pegar muchísimo más, ya que los dragones entran como 6-6 base. Tenemos a dos iglesias. Más que nada, esto es un poco problemático, porque si tú la juegas en inicio, condicionas a la partida a que si no puedes atacar en el turno en que bajas algo, el rival va a poder responder, va a poder hacerte daño a tus bichos, y entonces tú vas a perder una capacidad de ataque, ya que si le bajas la defensa por debajo de lo que es el ataque del propio bicho, estarías perdiendo ataque en ese turno. Entonces hay que jugarlo con bastante cabeza, que lo tenemos básicamente para el Caballero Celestial, que tiene 7 de ataque si la tenemos en juego, y eso es un burst muy importante que tenemos que tener en cuenta. Obviamente es un mazo de Tenko, puesto que tenemos muchas curaciones, como puede ser la propia Lorena, la Sacerdotisa Enjuallada, que no sirve tanto para robar, como también para poder curarnos en turnos más avanzados en los que no necesitemos ya el Diamante Blanco. Tenemos a Juana de Arco, la cual activa la curación solo si tiene un aliado al lado, así que tenemos que tener o al Sacerdote o a la Princesa, para poder jugarlas en el turno en cuestión, o incluso a la Sacerdotisa. Si no, tenemos que tener ya algún bicho en la mesa que nos sirva para hacer la curación, si no, no se atabirá a Tenko en ese turno. Pero lo importante de ella es el daño que hace a la mesa. Tenemos la cierva, que nos sirve tanto para activar las adoraciones de la locura, como también para tener una curación de ella misma. Y teniendo en cuenta que tiene 5 de culo, si tenemos una iglesia, pues pega de 5 a ese turno, y se cura al final del turno activando a Tenko. Es un mazo bastante complejo a la hora de jugarlo a su máximo exponente, pero espero poder demostrar que mi llegada a la final del Grupo A no ha sido en vano. Así que, sin más dilación, vamos allá. A ver, el primer enfrentamiento es contra... ...Forestal, como no. Voy segundo, eso es contraproducente para mi mazo. Y veo que tienen fundas de Grandmaster. Voy a quitarme esto. Es un poco problemático solo quedarme con una de coste 2, puesto que ya visteis que tengo bastantes cosas de coste alto. Pero a ver, me ha salido perfecto. Bien, bien. Mi mano acaba de pasar de ser relativamente mala, a una mano muy, pero que muy buena. Tengo dos de las cosas mejores que te pueden tocar tus iniciales. Vale, aditas. Lo malo de este mazo es que contra mazos como el de Forestal no puedes hacer nada en los primeros turnos. Vale, ahora será Blancanieves y después el Templo del Colmillo. Para ir curándome esos dañitos que me va a ir haciendo. Lo bueno de ir segundo es que voy a tener las evoluciones extra para poder activar a Lorena. Y eso lo voy a agradecer bastante más adelante. Dilema. ¿Exilio a Liffman? ¿O bajo a la princesa Yokohime? Que me voy a comer 3 daños y eso me va a costar mucho recuperármelos. Primero voy a exilarlo. Lo bueno de Lorena, que contra el Forestal, el puño de Lorena no es lo más importante. Puedes dedicarlo a las curaciones, ya que tiene muchos daños pequeños. Y tiene bichos que no tienen demasiado culo. Vale, otra Yukihime ahí. Templo del Colmillo. Y ahora voy a robar dos cartas en el siguiente turno. Y ya se va cargando. Vale, Metera. Pues aquí me va a venir bien jugar al puño de Lorena. Y tengo a Tenko el siguiente turno. Sí, me viene bien. Mato dos bichos por uno. Y las curaciones van a ir viniendo, así que... Lo importante es cargarse a Metera para que no robe. Tiene ahora solo tres cartas en la mano y tenemos que intentar aprovechar esa ventaja. Ahora voy a generarle hadas. Pero sé que son hadas. Tengo aquí un bicho que tiene tres de culo. Al cual tiene que destinar o un recurso de mata bichos o una evolución. Vale, voy a destinar un recurso de mata bichos. Si no, no lo haría tan rápido. Hará lo de devolvérselo y pegar tres daños. No, Metera. Vale. Y la evoluciona. Me gustaría jugar a Tenko ahora, por el tema de la curva. Pero voy a tener que jugar a otra Lorena. Así me cargo a otra de estas. Y la habrá evolucionado simplemente para matar a un bicho. Cosa que es bastante a mi provecho. Otro puño a Lorena. Qué pena que no tenga al monje de coste uno. Me hubiera venido de perlas. Y le mato al hada esta. No a la otra. No quiero que genere cartas en su mano. No quiero que juegue varias cosas en un mismo turno. Si quiere hacerlo, que lo haga él. Gastando los recursos. Si le hubiera matado a esta, en la otra hada no le hubiera sido un requisito de morir. Vale, bosque de espinas. Aún así, le quedaría un punto de vida a mi Lorena. Vale. Y ahora me la mata. No. Vale. Muy bien. Lo voy a tirar con templo de Tenko. Tengo 16 vidas aún y tiene solo 4 cartas ahí. Voy a matarle a una, sí o sí. La otra sería matarla yo con Lorena. Lo mejor que me puede tocar ahora sería una de la file. Pero igualmente, en el siguiente turno voy a limpiar toda la mesa, gracias a la amiga esta. Que lo bueno es que voy a tener el dragón en mesa, por lo tanto voy a activar también al Tenko. Al evolucionar esta, me molesta bastante. Está haciendo mucho daño. Yo tengo que curarme. También puedo usar la adoración y la cierva, pero sí, no lo mataría. Esto está complicado. Puedo usar la adoración y la cierva oscura. Y así limpiaré su mesa. Que creo que es lo más viable ahora mismo. No tiene evoluciones, eh. Tendría que aprovechar eso. Porque es que con la juganda de arco no limpio toda la mesa. Dependería del RNG. Como el RNG le caiga... No, lo mato. Lo mato. Pero claro. Es complicada la cosa. Prefiero tener más presencia. Y ahí tengo un caballero celestial. Vale, y se ha muerto el más fuerte. Perfecto. Siento que estén siendo tan lentos los turnos, pero es que... Estoy pensando todas las posibles variables que me pueden poner este Tonko. Con el forestal siempre tardo muchísimo los turnos. Y con forestal también. Tienen muchísimas cartas en la mano. Y ya tiene activo al tonto ese. Oh, mira. Ha visto que sin evoluciones no podía quitarse al 8-3 de encima. Si no puedes quitártelo, pues... Es prácticamente victoria para el rival. Mantener la agresividad en la mesa es lo que me ha dado la partida. Vale. Pues primera victoria. Vamos a por la segunda. Así he estado con... Siempre con ala defensiva. Porque vale que no le ha tocado lo más apropiado. Tendría que haberle tocado alguna cosa para devolverse esos bichos y matarme a los míos. Y veo que no ha sido el caso. Por eso yo creo que he ganado. Tampoco tenía una mano yo demasiado decente. Y haber actuado con la cierva ha sido muchísimo mejor. Porque he limpiado toda la mesa de una forma más decente. Albedez. Imperiales. Imperiales tal y como están ahora mismo es un dolor de cabeza muy, muy potente para Clerical. Sobre todo el de Tenko. Si fuera el de Leones no tanto. Pero es que el de Tenko sufre bastante contra esto. El afile... Bueno. Esta Juana será para jugársela en turno 3. Voy primero. Y ahora mismo prefería no ir primero. Mira. Un bicho. Tengo muy pocas evoluciones ya que voy primero. Así que jugar a Lorena o a este bicho de la mano sin esperar evolucionarlo no es un mal recurso. Son daños que voy a ir rascando. Mira. Tengo uno de estos. Blancanieves. Aunque sea mucho menos daño que jugar a Lorena. Está bastante bien por el tema de que si destina recursos simplemente me la mejora. Y puedo utilizarla para matar a lo que tenga 3 de culo. Acabar el jugulamento. Así pone dos bichos en la mesa. Vale. Tengo una purga. Perfecto. Para turnos muy avanzados. Espero llegar a ellos. Tengo que limpiar. Pero sin olvidar el que tengo que mantener el daño a la cara. Aún le queda un turno más para evolucionar. Así que cuento con ello. Turno 3. Me lo mata. Mazo de ninjas. Voy a jugar una Lorena. Y ya está. Solo una Lorena. La otra me la reservo para mi turno de evolución. Me vendría de perlas ya robar el Tenko ahora mismo. Porque lo jugaré inmediato. Es un mazo de ninjas. Interesante. Podemos jugar al mismo juego. Y otra Lorena. Pues mira. Te la juego. Tengo una Juana de Arco para turnos más avanzados. Una poción. Para curarme el daño que me va a hacer. Y vamos a ir pegando. Sin preocupación ninguna. Yo me voy curando. Tengo una cura en la mano. En dos turnos tengo a Juana de Arco para limpiar la mesa. Va bien la cosa. Ahora si me tocara de la file. Yo creo que se terminaría bastante la partida a mi favor. ¿Cómo puede mejorar ahora mismo su jugada? Pues... No sé. Hace mucho que no veo yo un mazo de ninjas. JS. No me suena. Otra ninja. Todos ninjas. Tienen un daño de burst muy grande ahora mismo. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 daños. Uf. Es muchísimo daño. Me vendría bien que se muriera alguna de las mías. Pero no puedo porque tienen todos ninja. Yo voy a... Voy a ver... Voy a continuar esta. A ver qué pretende. Porque más burst Que el que puedo hacerle yo ahora mismo No sé Vale 8 daños No me jeringues OTK No, tío Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Qué bien lo ha hecho Mis 10 Mis malditos 10 Qué bien lo ha hecho Mazo de combo Muy bien desempeñado Pues nada, una victoria Eh, no está mal Ese mazo de combo es que no podía hacer nada contra él No podía limpiar lo que hay en la mesa Porque no podía hacer objetivos Si hubiera tenido un hueco Para poder reventar Esa adoración de la locura Entonces sí que podría haberlo hecho Pero no tenía ese hueco Ay Ha estado muy Muy bien jugado por su parte Sinceramente Y nada Otra vez que solo tengo una victoria Pero tengo a esta amiguita Arulabaya Y tres tickets Y tres tickets Ostras Tres tickets Tres tickets Que mira Faltan dos días Para la nueva expansión La mini expansión esta Así que me los guardaré Y los abriré con vosotros Lo que sí que no sé Si tengo el ticket De gemas de ayer Sí, mira Esto sí que lo voy a abrir Esto como lo abro Todos los días Y toca nada Como siempre Ni siquiera Bueno, está animada Pero Yo no juego a Imperial No me gusta Me da mucho asco Juega a Imperial Y nada Espero que haya sido Estorado Como os voy a mostrar El mazo otra vez Es un mazo Bastante equilibrado Requiere jugarlo bastante Para poder Aprender todos los truquitos Que tengas que desenvolver de él Hay mazos Con los que no puedes lidiar Como era ese Es un mazo que O tienes un guardián Cosa que no se dio el caso Si hubiera tenido La file en juego La cosa hubiera cambiado Pero es que era su turno 6 La tendría que haber jugado En mi turno 6 Sí o sí Y no tenía huecos tampoco Así que Muy bien jugado Por su parte Es un mazo Que si Es un poquito caro Que os lo hagáis Porque tiene muchas legendarias Y todo lo demás Y aparte Blancanieves se va a ir Dentro de un mes Si queréis evitaros eso Pues Blancanieves es Esencial actualmente Para Clerical Habrá que ver Lo que viene para sustituirla Pero Ya veis Esto es un mazo Que seguramente Para todo el mundo Tenga unas capacidades De victoria En prácticamente Todos los enfrentamientos Y aquí me despido Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!